¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Pablo Quilo y hoy tenemos un nuevo vídeo de Call of Duty. Justo el vídeo se sube hoy en un día muy especial ya que hoy se celebra el Call of Duty Next y se van a medir una serie de vídeos que lo vais a flipar con reacciones y contenido nuevo y exclusivo que nos van a enseñar en el día de hoy. Este vídeo posiblemente se suba antes del evento así que sobre las 6, si estás viendo este vídeo ahora, hoy día 28, estaremos por la plataforma morada activos para que veáis el contenido en directo. De mientras os he traído este vídeo de un arma que la verdad que lo está reventando en esta Season 5 recargada y que para mí es una de las más cómodas y que más me gusta jugar, la verdad, porque los otros metas ya son muy, muy, muy típicos, ¿no? Esto es algo para variar un poquito, ¿vale? En este caso hablamos de la Valve 27, arma que vimos en Advanced Warfare, como ya sabéis, y que la verdad que me entra mucha gana de jugarla porque me da esas vibes antiguas y eso, quiera o no, pues ayuda bastante. Os voy a enseñar la clase y luego veis la recopilación porque me salen unas tremendas partidas, de verdad. Empezamos con la Valve 27, ¿vale? Le ponemos en la Bocaccia el silenciador Quartermaster, que recordad que es el nuevo, en cañón el Crown H3, la mirilla, la Jack sin cristales, la culata, la táctica Ardent y de cargadores los 60 proyectiles. Esto acompañado como AR y como subfusil la Static HV que ya la he traído en el canal con anterioridad. Así que revisadlo por ahí para que veáis cómo funciona esa arma y lo bien que tira, la verdad. Aquí vemos, mirad la van lo que hace. Es un arma muy, muy polivalente, tanto en cercanas distancias como en lejanas. La movilidad está bastante bien, la verdad, o sea, no es un arma que sea muy, muy pesada. Y como veis, pues a media y corta distancia muy bien, a largas y es verdad que tienes que tener un poco más de precisión. Pero si lo enganchas lo vas a evaporar definitivamente. Así que bueno, dejad un buen like, un comentario para más contenido como este y suscribiros si queréis estar al tanto de todas las novedades del Call of Duty Next. Así que bueno, os dejo por ahí con la recopilación y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡No, una bala! ¡No, una bala! ¡Depende de ti, soldado! ¡Maldén de alerta! ¡Se acabaron las órdenes especiales! ¡Volvemos a la normalidad! ¡Bien hecho! ¡Tenéis el resto del pelotón en el... ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 el ejercicio está desactivado vamos a nadar que no se te escapen los contratos valiosos Volado, volado, volado Muerto, estaba muerto Mira, arriba Aquí, aquí ya El otro el agua, el otro el agua Bueno, está volando, está volando Me subo para acá yo, ¿vale? Está arriba, ¿eh? No me lo puedo creer Guau, casi me muero, bro Casi me muero por las balas, bro Lo he matado Sale por la puerta en medio Está muerto, está muerto Está muerto arriba, ¿eh? Está aquí, está aquí Lo tengo, ¿eh? Madre mía, lo que le acabo de hacer, bro Vente, vente para acá ¿Eh? ¿Me mira? Hay uno, hay uno, hay uno ya Se le he pegado, se le he pegado, bro ¿El otro el ha volado? Qué buena, bro, qué buena No hemos volado hijos de puta Hostia, me los he volado, tú No me lo has pegado No, no, ¿has visto, no, has visto? Salen, salen Venga, su puta casa, primo No, sí, sí El pavo corriendo como su puta madre Casi me escapa, tú Menos mal que me lo he volado Tú, que se los tiran El otro, no, sin bala Venga, sin bala, tío Me cago en la puta Qué buena, me cago en la puta Qué partida Dios, qué partidón, bro Bro, qué polla Me puedo creer que está aquí, tú Muerto uno, muerto uno Métele, métele un pivote, esto, tú Están arriba, están arriba, ¿eh? Ah, arriba Está tocaísimo, tío Hola, ¿te quieres morir ya? Hello Pepa es mood, hermano Pepa es mood, no moría Está subiendo para arriba Me volea uno, que da otro No sé dónde está, ¿eh? Puede que esté arriba mía, ¿no? Lo maté, bro, lo maté Lo maté arriba, estaba arriba Me lo vole, me lo vole Lo entré por otro Espera, espera, por este no, por este lado no, bro Que esto es calentada Vale, se lo saquen con choco Muerto No hemos ganado Más C, tío, aquí Muerto uno, muerto uno Me volea uno, ¿eh? Si le he entrado la podemos matar Cuidado, espérate, mito ¡Uno, vale, vale, vale! ¡Te lo vuelas, te lo vuelas! ¡Sale, sale! Uno caído, uno caído ¿Vienes, vienes? ¿Vienes, cadera? Uno está agotado, ¿eh? Mente una piña Espérate Cabrón, pero tira pa' atrás No pa'lante, hijo de puta No, es que queréis Mira, aquí hay uno Muerto, muerto Está muerto, bro Me meto en el asente Y la meto bien ¿Ha muerto? No, porque le tiro, ¿eh? Le tiro Tío, qué polla secreto, tío ¿Se va con él? ¿La no está dista ahí, cabrón? Uno está muerto ya, ¿eh? Vale, tiro piña ahí ¡Uy! Otro ha muerto Una bala, una bala aquí Una bala aquí, una bala aquí Este, este el último Pego aéreo, pego aéreo Pego aéreo, pego aéreo Pego aéreo Cuidado, cuidado Cuidado los talazos, tío Que va, pusea, 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 bro Nos volamos Dentro de Chemi Cuidado 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 que los otros están Cuidado, vamos, cabrón Sí, están aquí Muerto Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Ah, ese perro Está quemado Míralo, míralo, míralo Está aquí, está aquí, bro Hola, está bloqueado La guardia de vidal, ¿no? Está aquí, está aquí, bro Sí, está bloqueado la cuerda, sí Lo pasaba antes